comienza hola qué tal amigos este es el cofrán garcía desde barquisimeto venezuela trabajando hoy con los cuádriceps y los hombros a la altura del bateo para que ustedes puedan ver cómo está funcionando la parte de este trabajo de los chicos cambiando de manos a los zurdos cambiando de manos a los derechos y bajando para que el cuádriceps trabaje y haya fuerza sosteniendo el bate a la hora de hacer el swing esto le da más fuerza a los hombros y que todas las personas puedan utilizar para todos los niños que se están iniciando en el béisbol esto es formidable porque fortalece los hombros a la hora de batear a la hora de correr y a la hora de tener resistencia y fuerza para funcionar como pelotero este es el cofrán garcía desde barquisimeto venezuela